Bolívar, trabajadores de CBG Ferro Minera Orinoco marcharon en reclamo a sus beneficios contractuales. Jessica Brizuela con la información. Muchísimas gracias por el pase. En este momento nos encontramos en una de las avenidas de Ciudad Guayana donde los trabajadores de CBG Ferro Minera Orinoco decidieron marchar a Paso Morrocoy para exigir a las autoridades reivindicaciones laborales. Decidimos otra vez agarrar las calles por el incumplimiento del presidente de la CBG y el presidente de la empresa a nuestros pasivos laborales. Como todos sabemos nos deben la contratación colectiva, nos deben los pasivos laborales como el 50% de los domingos, en el comisariato no hay nada, en los hospitales no tenemos nada y tenemos las prestaciones sociales secuestradas hace cuatro años y medio y devaluadas y nadie nos responde por eso. Un llamado a pasárselo a mi presidente Nicolás Maduro que cuando vino a CBG Alcaza él manifestó de que se podían subsidiar por dos años las empresas básicas. Le vamos a pedir señor presidente que nosotros aquí en CBG Ferro Minera Orinoco estamos padeciendo y fueron 19 puntos de acuerdo que se llegaron a esas actas. Ustedes escucharon las declaraciones en este caso de los voceros de los trabajadores de CBG Ferro Minera Orinoco quienes decidieron caminar a Paso Morrocoy desde la redoma de Otilio y van a llegar hasta los portones de la empresa. Con esta información nosotros retornamos a los estudios. Muchísimas gracias Jessica. Gracias Jessica. Gracias Jessica.